La Secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, destacó su labor en defensa del trabajador estadounidense y de cómo este país puede ayudar a sus naciones vecinas. Para abundar más sobre el tema, conversamos aquí con la propia Secretaria del Trabajo, Hilda Solís. Es un gusto, bienvenida, de que pueda estar en Foro Interamericano. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Secretaria Solís, cuéntanos un poco de su viaje por Centroamérica. Estuvo en Nicaragua, su madre es nicaragüense. ¿Cómo fue recibida por el presidente Daniel Ortega? Bueno, estuve ya hace como un mes ahí en Nicaragua. Fuimos a un pueblito que se llama Gina Ortega y de verdad era un placer, un gran, gran, gran oportunidad para viajar y conocer un pueblito donde nació también mi mamá. Allí, fíjense, fuimos de parte del gobierno del Departamento de Asuntos Laborales Internacionales que tenemos en el Departamento de Trabajo para ayudar a nuestro país ahí en Nicaragua para combatir el abuso de los niños allí en el campo. Y tenemos un programa que estamos ya tratando muchos años a implementar para combatir los niños que no siguen en el campo trabajando en el café especialmente y que queremos empujar educación. Estamos dando casi 10 millones de dólares en colaboración con las personas, empresas del café y también con el apoyo del gobierno. El presidente Ortega me saludó bien. Ahí fui con él y su esposa y con miembros de su gabinete y tuvimos como una hora hablando. Y eso, francamente, yo le estaba diciendo lo que estamos haciendo, la lucha aquí también para las personas latinas, los derechos que tienen aquí, pero también tratando de abrir las puertas para trabajar con él allá también para combatir los abusos de los trabajadores también en las áreas de textiles, que es muy, muy importante porque usted sabe que la mayoría de personas ahí que trabajan son mujeres. Pero también los indicadores hablan de que el desempleo en los latinos, en el grupo de hispanos, es mayor, ¿no? Bueno, es casi más de 12%, pero veo que también muchos de los latinos están trabajando bien, bien duro. El porcentaje de todos los grupos étnicos es más alto dentro de los latinos porque ellos siempre consigan trabajo, lo que sea. Pero también quiero decir que nosotros tenemos que empujar una reforma migratoria y el presidente Barack Obama quiere ver eso que se hace. Y nosotros, los que están aquí legalmente, nos deben de ayudar a empujar a los miembros del Senado, especialmente al Partido Republicano, para que ellos también vean que es importante ayudar a nuestra comunidad, a nuestra comunidad latina, porque muchas familias tienen hijos y hijas nacidos aquí, pero mejor el papá o la mamá no tienen sus documentos. Nosotros tenemos que arreglar este problema que es tan grave y igualmente dándole información y posición a estas personas que pueden ya salir del oscuro pagando sus taxes, no tener un récord criminal, aprendiendo inglés y poniéndose en la línea allá atrás. Con eso podemos ayudar también a la economía aquí en Estados Unidos. Y es lógico, secretaria Solís, que en estos momentos, a menos de dos meses de las elecciones legislativas, este tema de la reforma migratoria se está debatiendo en muchas de las contiendas que se están llevando a cabo en los diferentes estados, y de hecho muchos analistas piensan que sí va a afectar en ese sentido al Partido Demócrata. Bueno, yo espero que los miembros de mi partido demócrata que no pierden el faith y que se quedan con nosotros, porque nosotros sabemos que en los años pasados, ya hace como ocho años que perdimos bastante, demasiado trabajos, y especialmente en los lugares donde trabajan los minorías, especialmente latinos, nosotros en construcción, por ejemplo, perdimos demasiado, muchos trabajos. Hoy día el presidente está diciendo que quiere poner fondos en el área de construcción, de las carreteras, de las fuentes, en muchas áreas donde van a crecer los trabajos, y especialmente en lugares donde están más afectados, donde se encuentran personas que trabajaban en la construcción, y usted sabe que la mayoría de nuestra comunidad, hombres latinos, estaban trabajando en construcción. Eso sí nos va a dar beneficio a nosotros. Gracias.